¿Estoy...? ¿Estoy...? Sí, ya lo hemos traído. Es que yo le dije a mí, le parece que no puedo… El el otro tomo un ojo, y me voy yo... ...ika sagrada en a los... Ejeclectí, como si no Promise te dijeron mi desastros de camión confeisco en Pedro Quero ¡Nos vemos! escucha.